FUSIÓN 90.1 FM, SIEMPRE BUENA MÚSICA. Sí, sí, más o menos, me corto un poquito, pero ahí vamos. Ok, perfecto. Sabemos que tienes mucho trabajo y muchísimas gracias por, pues, darte este tiempo, porque la verdad es que, pues, estamos muy contentos aquí en FUSIÓN Radio MX. Te cuento que en la estación FUSIÓN 90.1 FM están las cabinas aquí en el puerto de Veracruz, pero gracias al internet, como lo puedes ver, nos escuchan y nos ven en todo el mundo. Ay, sí, yo sé, yo sé. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad. Oye, cuéntanos, porque la verdad es que, pues, ya platicamos con el señor Juan Osorio hace unos días, nos estaba dando precisamente algunas primicias por ahí de esto que es el proyecto que están ustedes haciéndolo con mucho cariño. ¿El amor no tiene receta o el amor sí tiene receta? ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que el amor no tiene receta, la verdad, que soy totalmente honesto, yo creo que el amor no tiene receta, pero de repente me equivoco y viendo la novela cambiamos de opinión. Oye, platícanos, porque mucha gente me estuvo diciendo, oye, Gaby, la novela apenas está empezando, hemos visto y pues con todo esto del reality en el que participaste, que la verdad fuiste un bombazo, pues apenas estamos conociendo todo lo que está haciendo Nicola aquí en México. Bueno, pues, cuéntame cómo es, cuéntame o cuéntanos quién es Kenzo. Mira, sí, como dice, la novela recién está empezando, gracias a Dios, es una historia propia, es una historia única, no es una novela que ya la han visto antes. Kenzo es un personaje muy bonito, para mí es un parte agua en la televisión, porque cuenta una historia muy bonita, cuenta la historia de que se enamora de una chica trans y cómo va cambiando su manera de pensar, cómo decírselo a la sociedad, cómo decírselo a sus hijos, cómo cuando él se pregunta si es gay o no, cómo Nandi se lo explica, le dice que no. Entonces es algo muy, muy bonito la historia que contamos junto a Coco Máxima, la verdad, y yo muy contento, con mucha responsabilidad, porque sé que es una historia que no se ha tocado mucho, pero muy contento de que me haya tocado a mí hacerlo. Oye, sabemos por supuesto que tú prácticamente, Nicola, hermano, ya eres mexicano, pero nosotros en México, la verdad es que desde la historia, pues hemos luchado con este machismo, ¿sabes? Con este machismo y esos estereotipos, yo no sé cómo nos veían en Perú, pero mucha gente nos ha dicho, es que en México nos imaginábamos algo así como que andaban en sombrero y en caballo, pero, pues México ha luchado con mucho machismo, y este tema definitivamente, pues esta historia de amor que ahora participas con Coco Máxima, pues definitivamente, ¿cómo te ha sentado a ti? ¿Cómo te han mandado mensajes de odio tal vez? ¿Cómo ha respondido el público? No, 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 a ver, siempre, gracias a Dios, bueno, creo que vivimos en una sociedad machista, creo que hablo no solo por México, hablo en general, creo que ahí todavía falta educar mucho a las personas, a las generaciones antiguas más que todo, pero creo que se va cambiando poco a poquito, ¿no? Poquito a poquito estamos cambiando la manera de pensar de la gente, creo que con esta historia vamos a cambiar la manera de pensar de muchas personas, esas personas que también sabemos que nos van a criticar, creo que la historia se ha tocado de tan bonita manera, y de verdad se van a dar cuenta todo lo que sufre una mujer trans, una mujer transgénero, persona de la comunidad, hablando de las mujeres trans que tienen una expectativa de vida hasta los 35 años, es muy bonito lo que van a ver, porque son cosas muy crudas, son cosas de la realidad, son cosas que le va a dar este escalofrío ver, decir, wow, todo eso es lo que pasa a una mujer trans, y creo que no se había tocado en televisión abierta, como tío, es una responsabilidad muy grande la que tenemos con Coco, pero con que cambiemos a cinco personas, creo que ya estamos haciendo algo, ¿no es cierto? O sea, ya empezamos haciendo algo, creo que la manera de tocarla, te digo, en que la han escrito, en que la toque el señor Juan Osorio, en que la dirige Bonnie Cartas y Erick Morales, lo han hecho de gran manera y creo que sí va a calar mucho en la gente. Oye, Nicola, ¿qué te dice también este personaje que creo que no eres tú realmente, porque es un personaje que a lo mejor no tiene buena relación con sus hijos, con la exesposa, y bueno, tú eres todo lo contrario en la vida real definitivamente, pero ¿qué te ha enseñado, no? Porque yo creo que tanto una ex como también una mujer trans se van a identificar con todos estos roles. Sí, a mí me preguntaron si le he puesto algo de mí al personaje, sí, obviamente he tratado de ponerle las partes divertidas como soy yo, que soy medio histriónico, que tengo, pero es un personaje totalmente distinto a mí, es un personaje que no está empoderado, es un personaje que es muy callado, que trabaja para todos los demás, que no sabe lo que es, que no se valora, que no se lleva bien con su familia, que no se lleva bien con sus hijos, que no se lleva bien con su exmujer. Para eso llegan Andy, para empoderarlo y para apoyarse mutuamente. Fue una construcción bonita de personaje, fue una mesa de trabajo muy bonita que se hicieron con los directores, con el equipo, con el señor Juan Osorio, con Coco. Me toca trabajarlo con excelentes actrices, con Liz Gallardo y Coco Máxima, que son tremendas, con mis hijos, con Héctor y Andrés, que son unos niños tremendos, tienen que verlos actuar. Y la verdad que estoy muy contento. Como te digo, ha sido una creación bonita que me deja Kenzo. Es que si te digo, te voy a spoilear, pero de verdad... Un poquito. Es que me está enseñando mucho. Yo creo que yo he sido una persona muy abierta. De repente, por cómo soy, por cómo me crié, soy muy abierto, respeto mucho. Pero creo que no sabía muy bien la historia detrás de toda una mujer trans. Y me ha creado mucha conciencia, la verdad. Más de la que yo tenía, porque siempre la tuve, creo que me ha creado mucha conciencia. Y me ha hecho dar cuenta las pocas oportunidades que tienen. Yo no sabía, por ejemplo, la expectativa de vida que tenían. No sabía lo que pasaban. De repente, sí, el respeto siempre estuvo, pero no sabía el detrás de todo. Entonces, ha sido muy bonito eso. Oye, querido Nicola. Y bueno, también conociendo a Coco Máxima, ¿no? Que la verdad es tremenda actriz y guapísima. Ha sorprendido mucho de ella, como me dices. Pero antes de todo esto, a lo mejor fuiste, a lo mejor con ella, platicaste con la misma Wendy. Porque sé que eres muy amigo de Wendy. Sabemos que eres muy amigo de Wendy. ¿Cómo te preparaste psicológicamente para también, a lo mejor, no tocar fibras delicadas, no? Sí, fue complicado, claro. Porque, a ver, hay que separar. Wendy es Wendy y Coco es Coco. Y cada persona es distinta. Entonces, mi manera de ser con Wendy no puede ser igual con la de Coco. Con Coco me llevo súper bien. Tenemos mucha confianza. Nos reímos todo el día. Con Wendy también. Wendy es mi hermana. Wendy es mi hermana. Muchas veces confundieron las cosas. Y yo siempre lo dije. Yo siempre dije que yo respeto muchísimo. Pero que a mí, personalmente, yo soy una persona que le gustan las mujeres cis. Siempre le han gustado. Pero respeto muchísimo a los demás. Y por eso Wendy se convirtió en mi hermana. Wendy, para mí, es parte de mi familia. Y Coco es una muy buena amiga. Es una gran amiga a la cual admiro. De verdad que admiro por la manera en que trabaja. Por la manera en que se entrega un personaje. Por la manera en que me cuenta las cosas. O sea, yo siempre le ando preguntando a Coco, Coco. Y esto es así. Y esto es así. O le pregunto. Y si lo digo así. Porque hay textos. Que yo digo, Coco, está bien que lo diga así. Me dice, mira, mejor dilo así. O sea, me ayuda muchísimo. Me ayuda muchísimo ella. Porque ella es la que más sabe sobre este tema. Es la verdad. Entonces, yo me agarro mucho de ella. De preguntarle. Me dice, le digo, Coco, ¿puedo cambiar un poquito esta camisa? Y dice, no, dilo así. Porque así es como nos sentimos nosotras. Entonces, me ayuda mucho. La verdad que estoy muy contento. Y muy agradecido de trabajar con una actriz como ella. Oye, y en esta parte, por ejemplo, también. De la relación con los hijos, ¿no? Porque qué fuerte, ¿no? Ya estamos un poquito más actualizados. Pero somos más abiertos, como dices. Pero también ser el rol de hijo. Y ver cómo es que ahora tu papá a lo mejor. Pues se enamora de una mujer trans. Vivir con el que dirán en la escuela. Con los ataques. Es porque a veces es eso. Más bien siempre es eso, ¿no? Sí, mira, la verdad. Uno como papá siempre vive pensando en que no le hagan daño a tus hijos, ¿no? Yo como papá siempre ando preocupado de que mi hijo no sufra, que no le pase nada. Pero es parte de la vida. Yo a mi hijo le trato de enseñar de la mejor manera. Con mucho amor, que tiene que respetar. Y creo que todo el mundo se ha dado cuenta de cómo es Adriano. Que es un niño muy respetuoso, con mucho amor. En la novela, desgraciadamente, no me tocan dos hijos así. Me tocan todos lo contrario. Me tocan dos demonios. Pero contento porque aprendo mucho de ellos también. Porque hay muchos niños que son como mis hijos. Que hay que educarlos. Que hay que enseñarles. Que hay que aprendan a respetar. Así que yo creo que la novela va a servir mucho para eso también. Oye, y decía el señor Juan Osorio que te olvidaras de todo lo de atrás. Y que este era tu debut estelar. De aquí empezamos. Sí. El señor Juan Osorio, mire, lo digo siempre en las entrevistas. Cuando me dijeron que iba a trabajar con Juan, me dijeron, vas a trabajar con el más exigente. Y yo cuando entré, me di cuenta de que por qué es uno de los mejores productores de este país. Y de verdad de Latinoamérica y de muchos otros países. Por la exigencia que tiene. Por la pasión que le entrega. Por el amor que le da. Y él hace que nosotros hagamos lo mismo. Él hace que si un día diste el 100%, él hace que todo el día siguiente es el 102. Y después el 103. Y que sigas creciendo. Y que sigas creciendo. Para mí ha sido muy bonito trabajar con Juan Osorio. Yo le dije como mi padrino en las novelas. Yo sería feliz de trabajar con él toda mi vida. Mi idea es quedarme en México y hacer novelas. No tengo ganas de irme a otro país. Yo soy feliz acá. Entonces, creo que él no se equivocó. Cuando me dijo que esto iba a ser un parte de agua. Iba a ser un personaje que iba a calar mucho en la gente. Y eso está pasando. Y estoy agradecido. Y por algo, por algo le dicen el Mías de las novelas. Porque creo que con la experiencia que él tiene, estoy bajo las mejores manos. Todo lo que toca, lo hace oro. Definitivamente. Sí, gracias a Dios. Solo falta que me haga oro a mí nomás de más adelante. Por eso es trabajando. Trabajando de poquito en poquito y ganándome mi lugar. Sé que tienes muchas cosas. Pero la verdad es que también quiero que nos digas qué más estás haciendo. Qué otros proyectos tienes. Cuéntanos. Bueno, ahorita estoy con Qué Buena Hora, con Alexis Núñez. Es nuestro productor. También muy agradecido con Unicable y con él por la oportunidad que me dieron. Con Michelle Vietti, Omar Fierro. Y eso es de lunes a viernes a las 7 de la noche por Unicable. Y obviamente mi debut en la actuación, que es un parte de agua. Que es el amor no tiene receta. Que no se lo pueden perder todos los días por las estrellas. Bueno, de lunes a viernes a las 8 y media de la noche. Y la verdad que es una historia muy bonita. Todos le hemos entregado mucho amor. Un elenco increíble. Una historia única. Una historia que no se está repitiendo. Actores como Hugo Catalán. Como Claudia Martín. Los protagonistas que de verdad sé que tienen todo el peso de la novela. Y lo están haciendo de gran manera. Ya creo que Daniel se merecía este protagónico por el gran trabajo que está haciendo. Claudia ya la conocen. Y es una gran actriz. Asela Robinson, Luz Ramos, que me quito el sombrero por ella. No saben lo que es Beatriz Moreno. O sea, me cansaría de decir. O sea, no tendría ni tiempo para describirte a cada uno de ellos. Los grandes actores y personas que son. Actores y actrices, perdón. Oye, muchísima gente apoyándote. Las Porchelas, las Nicolitas. Bueno, muchísima gente. Pero aunque sé que se van a poner celosas. Dime cómo está el corazón de Nico en este momento. Mi corazón soltero, soltero. Todavía no encontró la receta. La está buscando los fines de semana, pero no la encuentra. Así que vamos solteritos, tranquilos. La verdad, te digo, estoy bien enfocado en mi trabajo. Bien enfocado en mi trabajo, en mi familia. México me ha dado la oportunidad de volver a hacer Nicola. De volver a hacer lo que me apasiona. De volverle a darle tranquilidad a mi familia. Y no quiero que la pierdan. Yo quiero que ellos sigan contentos, sigan orgullosos. Para mi familia, yo sé que se sienten. Somos un poco fríos, para decirnos las cosas. Pero sé que están orgullosos de prender el televisor. Y ver a las ocho y media en las estrellas a su hijo actuando. O a su papá. O al hermano. De verdad, yo sé que están muy contentos. Y para mí eso es lo más bonito de todo. Ahorita creo que mi cabeza está enfocada en eso. Oye, ¿y alguna revistita por ahí? O algunas fotos acá más sensuales para todas las chicas. Para todo el club de fans. ¿No te han hablado? ¿No te han dicho? Oye, ¿qué tal si llegas a posar un poco más sin ropa o sin nada? No, todavía no. Todavía no estoy en ese rubro. No me siento cómodo todavía. De repente más adelante uno nunca puede decir nunca. Pero por ahora no. Por ahora estoy así tranquilito. Pero tú sabes que yo me debo a la gente. Yo soy lo que soy por la gente. Gracias a Dios. La gente que me sigue siempre supo lo que yo buscaba. Y cuáles eran mis sueños. Y cuáles eran mis metas. Y creo que las estamos logrando juntos. Mi 1% y yo. Porque sin ellos, sin ellas, yo no estaría donde estoy. Yo estoy aquí por la gente. Por las personas. Por todos los que me apoyan. Todas las que me apoyan. Y mi manera de volvérselo es trabajando, dando lo mejor de mí, enfocándome. Y para adelante, para adelante. Yo, como tú dijiste, el pasado se quedó atrás. Agradecido con mi pasado que me enseñó mucho. Pero ahora viviendo el presente y pensando en el futuro. Oye, qué padre que la verdad es que la Casa de los Famosos te haya dado esa proyección. Porque creo que también fue el momento perfecto para contarle a México y a toda la gente que a lo mejor todavía tenía algunas dudas. Pues lo que eras, ¿no? Hiciste una metamorfosis. La verdad es que te lo voy a decir así abiertamente. Cuando entraste, pues obviamente no conocíamos a algunos que venían de otros lugares. Pero tú hiciste, digo, fuiste como una mariposa. Hiciste una metamorfosis. Y la verdad creo que nos encantaste a todos. Sí. Yo, mira, la Casa para mí es un proyecto que ha sido tan importante en mi vida. Lo dijo el señor Alexis Núñez. Lo dijo el señor Juan Osorio. La Casa ayudó a que conozcamos a Nicola. La Casa expuso al verdadero Nicola, el real. Yo, la verdad, como te digo, fui a contar. Mi verdad fui a ser yo. Fui a contar mi historia. Fui a divertirme, a vivir sin prejuicios, a pasarla bien. Si tenía que molestarme, me molestaba. Si tenía que llorar, lloraba. Si tenía que divertirme, me divertía. Conocí una familia adentro. Conocí amigos como Wendy, como Emilio, como Poncho, como Apio. También Sergio, Jorge, Bárbara, la Barbie, que me dejó palabras muy bonitas. Todos, en realidad, yo me llevo lo mejor de la casa. Lo vuelvo a repetir para muchos, que yo sé que a veces les molesta. La casa ya acabó. Viene seguro otra temporada. Para mí es parte de mi carrera, pero ahora estoy enfocado en lo que vine a hacer a México. Y agradecido con la casa, porque fue por la casa que estoy acá. Y más que por la casa, por la gente. Yo te lo vuelvo a repetir. Yo no estaría en el lugar que estoy si no fuera por la gente. Y trato de volverle eso que me dan todos los días. Sé que a veces me equivoco. A veces lo hago bien, a veces lo hago mal. Pero es mi única manera de demostrarles que lo que hicieron por mí es con cariño, con amor y con trabajo. Oye, ¿sí pudiste ver a Poncho este fin de semana? Muy, muy bonitas. Y obviamente a Poncho le deseo siempre lo mejor del mundo. Oye, y ya tu lado ahora de empresario, con todo esto del restaurante, que al final yo creo que también es una publicidad. Pero, ¿cómo vas? Contento, contento por el restaurante. Contento porque empiezo esto con dos socios que los quiero muchísimo. Uno de ellos fue una persona que me ayudó muchísimo cuando llegué a México. Creo que fue la primera persona en darme la mano que no trabaja en televisión. Un poco triste por lo que sucedió con la polémica que hubo. Sí, me da un poquito de pena porque, bueno, vuelvo a ser un mea culpa. Yo quise, cuando tú sales de tu país y te cuesta tanto lograr algo, quieres ayudar a todos. Pero no todos son como tú crees. Entonces, es un poquito también decir que dijeron que yo ya no era el mismo Nicola de antes. Tener humilde, que no vuelvan a confundir la humildad con que no me defienda. Yo sí, no soy el mismo Nicola de antes porque ahora sí me voy a defender. Porque ahora sí voy a cuidar lo que me gané. Ahora sí voy a cuidar mi carrera. Voy a cuidar a mi familia. Voy a cuidar a mi gente. Ya ese Nicola que se tenía que quedar callado porque lo obligaban a quedarse callado ya no existe. Ahora voy a defenderme y voy a cuidar todo por lo que estoy trabajando y por lo que la gente ha hecho por mí. Entonces, no es que uno pierda, saque los pies de la tierra. Al contrario, creo que soy una persona con dos yunques, con dos barcos en los pies. Porque sé que tengo que seguir trabajando para lograr mis objetivos. Uno de ellos ya es Taipa también, que se inaugura para toda la gente este 8 de marzo. Así que estás invitada también cuando quieras. ¿Dónde está? Cuéntanos. Está en Isaac Newton 116 en Polanco. Perfecto. ¿Comida peruana? Comida peruana, pescados y mariscos peruanos y mexicanos, obviamente. Entonces, este 8 de marzo ya Nicola oficialmente empresario en México. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos poquito. Mi vida está en México. Mi vida ya está acá en México. Estoy muy contento y agradecido. Como te digo, le deseo lo mejor a todo el mundo. Yo, por ejemplo, ahora que dijeron, ah, vas a volver a caer. Yo no le deseo el mal a nadie. Que le vaya bien a las personas que hablaron en su programa. Que le siga yendo bien. Que le vaya bien a este señor que salió a hablar. Porque al final, como te digo, yo ni siquiera veo los temas contractuales. Conmigo no hay una conversación de algún contrato o algo. O sea, yo soy la persona menos indicada a la que tuvieron que hablar. Pero bueno, yo creo en el karma. Creo que todo queda por su propio peso. Y te lo vuelvo a decir, muy agradecido con la gente en México. Con la oportunidad que estoy teniendo de tener un restaurante acá. De hacer una novela. Imagínate lo bonito que es hacer una novela para mí. O sea, de verdad que para mí es un sueño. Y la verdad es que sí. Y aparte, pues todo lo que hablamos en trase con el pie derecho. Con todo. Con productor, el encaso, papelazo. Porque la verdad, sí es cierto. Estoy recordando y creo que no había un papel así tal cual. Pero bueno, Nicolás. Nosotros ya casi festejamos el carnaval de Veracruz. Así que esperamos, por favor, que te llegue la invitación. Uy, ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá me llegue para el carnaval de Veracruz. Ojalá me llegue. Bueno, pues ahí dile a todos al comité del carnaval que te invite. Que el 1% les escriba al comité. Que el 1% les escriba. Que por cierto, ya las vi todas siempre apoyándote. Son bien lindas todas tus fans, la verdad. Son increíbles. Oye, ¿a dónde vas, Nicolás? Cuéntame el chisme. ¿A dónde voy? Bueno, te cuento el chisme. Ah, ya vi a Agustín también. Es una sorpresa, es una sorpresa. Yo creo que cada logro que uno hace en la vida, a mí me gusta. Yo tengo una pasión por los autos, por algo. Entonces estoy yendo a buscar mi primer auto acá. Así que, qué bueno. Contento, agradecido, agradecido por eso. ¿Apenas vas por él? Recién, recién estamos yendo. Recién estás acompañándome, Agustín. Guau, oye, muchas felicidades porque yo sé lo que es eso. Y creo que todos aquí ya va a tener auto, chicas. Así que ya se va a poder hacer hacer historias y todo el rollo acá. Sí, ya dice Agustín que ya no va a tener que usar malos suyos. Que ya no me va a agarrar sus autos. Están grabándolo. No, igual lo va a agarrar, Agustín. Oye, además, hasta Agustín ya lo conocemos, que se requemó hace rato. Sí, sí, está con la cara quemada. No puede hablar, no puede hablar. Ay, Agustín. Oye, la verdad, qué buena onda el primer auto en México. El primero de muchos, seguramente. Ojalá, Dios quiera. Mira, yo con que tenga trabajo y mi familia esté feliz, estoy feliz. Y yo, de verdad que para mí esto es algo bonito porque es un auto que yo soñé toda mi vida. Se me ha dado la oportunidad aquí de tenerlo. Gracias a Dios se presentaron los astros para poder comprarlo. Porque se me fue como una oportunidad de oro que la tomaba o la dejaba. Me lo traje desde Perú y ya llegó. Así que, bueno, agradecido, agradecido porque esto se lo debo a la gente. Creo que siempre lo hablamos con Agustín, que él está, bueno, empezando en todo esto también. Más mediáticamente, ¿no? Porque él también trabaja mucho tiempo en televisión. Cuando les cuento lo de la novela, nos ponemos a ver la novela. Te lo vuelvo a repetir. Para mí que mi hijo se siente a las ocho y media a ver una novela a su papá en las estrellas en Televisa. Es lo que más me llena de orgullo. Y eso es gracias a la gente, ver a mi hijo así feliz. Mira, se me pone la piel chinita porque la verdad sí. Cuando los sueños se trabajan por ellos, se es una buena persona. La verdad es que todo, todo, todo se cuadra, todo se ordena. Pero tú lo has dicho, tú lo has dicho. Se trabaja. Muchas personas creen que esto fue fácil o fue un camino fácil. Y se los he dicho mucho, fue muchas lágrimas. Fue momento de no tener para comer, de tener un momento que no podía pagar un taxi. Donde acá el señor me tenía que ir a buscar en moto a la casa para poder salir. Fueron momentos muy duros, años muy duros. De repente de tener todo en Perú y por malas decisiones quedarte sin nada y venir sin nada. No es fácil, pero tú lo has dicho, se trabaja. Para eso hay que trabajar, hay que tener constancia, hay que seguir dándole. Nos vamos a caer muchas veces. Yo creo que lo conté. Yo con la depresión, con la ansiedad, me caí muchas veces. Me di por vencido. Pero con el trabajo y con las ganas de salir adelante, creo que estoy viviendo un gran momento de mi vida. Oye, y qué padre que lo disfrutes con esas personas como Agustín y todos tus amigos que han estado. Es bien padre, ¿no? Que han estado en esa evolución. Muchos hemos estado juntos con los amigos desde cuando no tenemos nada hasta cuando nos llenamos de éxito. Y qué bonito. Sí, sí, muy bonito. Muy bonito porque te das cuenta quiénes están contigo, quiénes se aprovecharon de ti, quiénes te dejaron, quiénes se quedaron. Y al final, mira, son muy pocos los amigos y la familia. La familia es los únicos que muy pocas veces te dejan. Yo tengo creo que la mejor familia del mundo. Yo sé que te van a decir lo mismo, pero para mí es la mejor familia del mundo porque estuvieron conmigo en los momentos más complicados de mi vida. Aguantaron golpes muy duros, la verdad. Golpes muy, muy duros porque no cualquiera podría... Mi papá y mi mamá, ya bueno, con los sueños que tienen, no creo que cualquier persona no podría haber aguantado todo el ataque que ellos veían o todo lo que ellos sufrían. Creo que tengo un hijo que tiene un corazón inmenso también para soportar y para creerle a su papá porque se decían muchas cosas. Y yo simplemente le explicaba y le decía cómo era y él siempre confía en mí. Y este es el fruto de eso. Este es el fruto. No lo disfruto solo yo. Lo disfruta mi hijo. Lo disfruta mi familia, mi hermano, mi mamá, mi papá, mis primos. Lo disfruta mi gente, mi 1%. Mis amigos que estuvieron conmigo. Lo disfrutamos todos. Oye, qué bonito, la verdad. Y además estoy leyendo todos los comentarios que de verdad te ponen que te quieren mucho, que son el 1%. Te siguen a todos lados. Y ese, 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 todos los comentarios definitivamente es el resultado de todo lo bonito también que has transmitido al público. Sí, muy agradecido. Como te digo, estoy viviendo un sueño. Para mí la novela es un sueño, es seguir trabajando paso a paso. Cuando veo las actuaciones, ponte de una Luz Ramos, de un Hugo Catalán, de Claudia, de Daniel, de los niños que actúan. Digo, yo en algún momento quiero, quiero estar igual que ellos, quiero hacer eso. Y para eso estoy trabajando, para, para poquito a poquito ir ganándome un lugar. Aprendo de todos los días, de todos ellos, de Beatriz, de Acela, de Coco. Todos los días aprendo algo y la verdad que estoy muy contento. Y como te digo, trabajando, trabajando. Yo sigo picando piedra para lograr mis objetivos. Ahí ya me pusieron que, bueno, ya nos están poniendo que si, que si vas a abrir el Only Nicola. No, no, el Only Fan, no. No, no, ese todavía no, todavía no. Oye, ¿el teatro? No es mi rubro. ¿No? No, no, el Only no es mi rubro, la verdad. Ah, el Only. Y he mejorado físicamente, pero no es mi rubro. Y el teatro, también se me ocurre que a lo mejor te queremos ver en teatro. Sí, bueno, tenemos el proyecto de aventurera con el señor Juan Osorio. Justo tenemos unas reuniones ahora. Sé lo que es hacer aventurera. Sé que es una obra icónica de acá. Imagínate que quieran contar conmigo. Para mí es muy bonito. Muy bonito. Es algo lindo. Pero para lo cual hay que trabajar. Cada proyecto es distinto. Cada proyecto es diferente. Y a todos hay que darle lo mejor de cada uno. Entregarte al máximo. Así que feliz. Qué feliz, qué feliz. Feliz por eso. Y yo nunca he hecho teatro, así que sería la primera vez. Sí, aviéntatela. Una obra de 23 centímetros. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Dónde? Hay que... Una obra en donde... Ah, ya. Yo dije, ¿cómo? ¿Están bien eso? Sí. Mucho. Dije, no, ese no soy yo. Ese no soy yo, dije. Oye, ahí están diciendo Erika Cano, que es la locutora que ahorita está invitando a la gente en radio de Fusión 90.1 FM, que si de cantante también está Ivonne Pacheco. No, 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 de cantante no. A ver, la canción que hice con Wendy era por algo más divertido, algo para nuestros eventos, para los shows. Pero mi carrera no es ser cantante, yo soy conductor, soy actor. Esas son mis carreras. Mi pasión es la actuación. Entonces, eso es lo mío, eso es lo mío, creo que eso es para lo que nací, así que estoy feliz ahí, contento, agradecido, pero no, no, de cantante podemos hacer unas cuantas canciones, pero es más para la gente, para divertirnos, para uno que otro evento y listo. Oye, ¿y si te invitan al Solo para Mujeres Recargado 2024 a lo mejor? No, tampoco, no, 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 no es, te soy totalmente honesto, no es, no es mi rubro, o sea, respeto muchísimo porque sé que se necesita mucha dedicación, pero yo he visto cómo, cómo bailan, cómo seducen, y yo la verdad no soy así, te soy totalmente honesto, no, no, no podría, veo y digo, wow, o sea, admiro todo lo que hacen, yo todavía creo que no estoy, no estoy para eso. Yo creo que eso es lo que les enamora de ti a todas tus fans, esa virginidad, esa virginidad que, que, que enfocas. Sí, es que es la verdad, te diría, te mentiría si te digo que, que yo te lo puedo hacer, no, no, estoy totalmente honesto, yo creo que soy consciente de lo que puedo y no puedo, imagínate, yo bailando así, agarrando, no, no me sale, me pondría rojo, olvídate. Al menos pudimos bailar un regional mexicano. Sí, sí, con la justa bailamos en hoy el regional y, y que nos la pusieron facilita, imagínate yo haciendo toda esa sensualidad, no. Oye, que mándale saludos a Erika Cano y a Ivón Pacheco que te están escuchando desde la cabina, te están viendo. Ahí le mando un besote a Erika Cano, a Ivón Pacheco, le mando un fuerte abrazo, un beso, ahí que se unen al 1%, también diles, diles que se unen al 1%. A Sergio Baisabal también, ya, ya nos unimos todos. Ah, sí, ya estamos, ya estamos. Oye, pues la verdad, muchísimas gracias a ti, a Agustín, que va ahí también, este, con nosotros chismeando, porque esto ya fue una plática. La verdad me encanta que, que, que transmites, que transmitas todo esta, este peace and love que traes, está súper padre, no había tenido la oportunidad de hablar contigo, y definitivamente todo lo que dicen tus fans es cierto. Ahí te ven desde Mérida, este, se le anda cortando un poquito la señal, pero me imagino que es porque ha de estar pasando por algún túnel o algo. Así que, Nicola, te mandamos muchos saludos. Sí, se está cortando la señal, pero a ver que, que la recupere, esperamos que no, no se corte todo. Pero, chicas, ahí vamos a dejar esta entrevista colgaditas. Chicas y chicos, porque hay de todo aquí. Entonces, ahí ya está Nicola. Bye, ya, ya se desconectó Nicola. Pero bueno, chicas, voy a dejar este, esta entrevista aquí para que guarden sus mejores bites. Muchísimas gracias a todos. Vamos a conectarnos otro día con Nicola, y no se pierdan, por supuesto, esa telenovela, de lunes a viernes en Las Estrellas, y también todo lo que tenemos aquí en Pusión Radio MX, porque vamos a seguir haciendo entrevistas, ¿eh? Vamos a seguir hablándole a Nicola, vamos a seguir hablándole al señor Juan Osorio, y a todos los que están en este gran proyecto. Les mando saludos, y cuando quede colgado esto, vamos a compartirla en nuestra, en nuestro portal, Fusión Radio MX. No, gracias a ustedes, porque ustedes fueron parte de esta entrevista. Yo iba leyendo sus mensajes, así que les mandamos muchos saludos, besos, y sigan también apoyando a Nicola, y Fusión a Fusión 90.1 FM. Fusión 90.1 FM. ¡Siempre buena música!